...visionarios, antes era inimaginable pensar en que un DJ con música, con un equipo estruendoso, pulsera fiesta, sin instrumentos en vivo, antes no se imaginaba y llevar de repente luces, y llevar animación, y llevar todo eso, y que un MC estuviera motivándolos, ahorita ya todo mundo lo quiere hacer, ahorita ya hay DJs super famosos, pero antes solo era Polymarch, y ha pasado por la familia Polymarch, gente que ahorita está dirigiendo estaciones de radio, después de tantos años, tú cómo, cómo, o sea, a verlo en retrospectiva, cómo sientes este inicio ahora, y qué te has encontrado en el camino de esta tan bonita experiencia? Bueno, yo nunca me imaginé llegar a tan grandes niveles, pero yo creo que el amor que yo tenía por este movimiento era demasiado grande, la pasión era muy grande. ¿Qué te despertó esa pasión? ¿Tú qué viste cuando dijiste, yo quiero hacer esto, se me ocurre? Bueno, yo era niñito, lo único que me despertaba, cómo poder ayudar a que mis amigos fueran felices, pues yo no era músico, dije, ¿cómo le hago? Pues mi mamá tiene una consola, esa viejita, pues con esa la llevaba, y allá en el pueblo, en el puerto, Puerto Ángel, hacíamos las fiestas, y mis amigos, pues contentísimos. ¿Con vinilos? Sí, le ponía un peso arriba para que no se saltara, sí, era tocadisco, no era por una mesa, era tocadisco, y llegaba a la casa y siempre mi mamá me decía, ¿cubraste algo? Nada. Salí de bien tu mamá. Unas buenas chelas, nada más. O sea, si nos vamos, muy como dice Faye, atrás, el momento cero donde inicia todo es este. ¿A los cuántos años? A los 14 años. Ah, súper chavito, pero entonces con un gran gusto musical. Sí, entonces creo que a donde hemos llegado es de que cuando amas algo, debes seguir, Miguel. Yo sé que hay momentos difíciles donde ves todo, más en la noche, pero cuando amanece, el día, sale el sol, y dices, voy a continuar, esto no se puede acabar. Son 48 años, y en 48 años te vas a encontrar un montón de piedras en el camino, donde dices, ya no puedo, pero el amor que tú sientes, la pasión, es la que te hace a seguir adelante. O sea, ¿hubo un momento que sentiste que se te venía la noche? O sea, ¿sí hubo que querías tirar la toalla? Yo no, pero me decía, ya estoy con tu ave. Me decía, mi hermano, hay polis que siempre andas bebiendo, siempre no tienen lana, ¿y qué onda? Pues es que uno se hace de que si traes algo, compra esto, compra luces, cocinas y todo. Entonces siempre andas bebiendo. Oye, hablando del equipo, ¿cuántas luces tienen o cómo es esta bolsa negra? No, ya no les he contado, ¿no? De video, con querer. Un campo de fútbol se nos queda pequeño. ¡Guau! ¿Qué hora sí es de tu tamaño? 300, 400. No, va, va. Estamos ahorita hablando con unas 700, 600, 700. Imagínate que el Zócalo lo iluminamos. ¡Guau! Y hablando también de esta onda que comentó tu ave, ¿no? De darle la música, ¿cómo tú lo refieres con el estilo musical? O sea, si te vas a la onda electro, te le tiras... Manejamos la tendencia musical a donde va llegando. Y aparte tenemos las raíces de Polimax, que es música de 80, un poquito de high, un poquito de 90, etcétera, etcétera. Pero sin olvidarnos también de la juventud y las tendencias que vienen llegando musicalmente. Qué bien, hay que estar mezclando, ¿no? Incluso rolas viejitas que pueden quedar muy bien con ciertas rolas nuevas que atraen entonces a todo tipo de público. O sea, tu público se vuelve un amplio espectro desde los más jóvenes hasta los más grandes. Y eso es justo lo que queremos hacer, convocar familias desde, no sé, niños que tengan uso de razón para musicalmente hablando hasta los jóvenes que desde los 70, ¿no? O sea, eso es lo que Polimax convoca, trata de hacerlo. Yo quiero hablar de la evolución y de la sangre nueva de Polimax porque hablábamos ahorita con el jefe y él decía, mi primer cassette que yo compré era de Polimax y yo le hablaba de los CDs. Ahora es otra época, ¿no? Hay redes digitales, hay plataformas digitales, redes sociales, algunas formas de distribuir la música y darse a conocer de manera diferente. ¿Cómo ha evolucionado en esta época hacia allá Polimax? Tremendo. Lo que nos ha ayudado mucho en la actualidad son las leyes. Antes no había esto. O sea, nosotros con todo respeto de la radio y de la televisión, con todo respeto de ellos, nunca la hemos necesitado. Y no es de que no la necesitemos, simplemente que nacimos del pueblo y crecimos con él. Entonces, Julio César lo sabe. O sea, Poli nació del pueblo. Sí, claro. Y Poli está vivo. Es que era impensable poner un track, un mix de diferentes sonidos y canciones que no tenían...